de beber y 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 7 de la mañana con 34 minutos Bienvenidos mis cracks, bienvenida familia Suprema, muchísimas gracias por estar con nosotros Bienvenidos al 96.1 FM Tradicional de toda la vida Y en Facebook Live Muchísimas gracias abogado Buenos días Buen día Buenos días Buenos días Arrancamos de esta emisión informativa Y a propósito El presidente Lazo Mediante comunicado, mediante decreto Indultó o indultará A las personas que tengan Enfermedades terminales Y además a los supuestos PPLs que estarían presos Por accidentes de De tránsito Acciones graves Exactamente Juan, desde el presidente Guillermo Lazo Otorgó el indulto presidencial Para sentenciados por infracciones de tránsito Que no impliquen muertes ni lesiones Enfermedades catastróficas terminales Y tuberculosis El objetivo es reducir el hacinamiento en estos centros penitenciarios Evidentemente no se puede, abogado, medir bajo la misma vara A una persona que atropelló a otra persona Yo no sé, tal vez porque Este tipo No fue el día de su suerte No estaba con suerte Ojo que no es para todos No es para todos Siempre y cuando Indultará Si usted pues cometió Un accidente de tránsito Donde no hayan lesiones graves Menos aún peor Muertes Ellos no serán Exactamente Indultados Aquellos que estaban chispitos Manejando un vehículo Por segunda, tercera vez Que están ya para ocho meses Ellos serán pues indultados Y además las personas que están con enfermedades terminales Como el SIDA Hay personas con SIDA Hay personas que tienen Cirrosis Tuberculosis Todas esas personas pues Me parece justo Que vayan a morir en paz en su casa Porque una persona con enfermedad terminal Está pues ya condenada a morir Por eso es enfermedad terminal Por si acaso nos vayan a entender mal Que vaya a morir en paz en su casa Por lo menos una muerte digna Exactamente Juan Andrés Esta decisión consiste en el perdón total De las penas privativas de libertad Y no extingue la obligación De la reparación integral Que cada uno de los receptores del indulto Tenga a su cargo Manteniéndose inclusive aquellas De naturaleza pecuniaria Es decir Que si tienen que pagar un billete Para de esta manera Estar a nadas con el Estado Pues les tocará pagar un billete No sé licenciada González Si podemos leer exactamente Lo que dice el decreto número 264 Así es Dice mediante el decreto 264 Se concedió el indulto a favor De toda persona privada De la libertad Que haya sido sentenciada Por las infracciones previstas En los artículos 383 y 386 Del código orgánico integral penal Que correspondan a infracciones de tránsito Que no impliquen muertes ni lesiones Mientras que con el decreto 265 El jefe de Estado Concedió el indulto A quienes padezcan de una o más Las siguientes condiciones Enfermedades catastróficas Enfermedades terminales Tuberculosis O con infección de VIH Eso es lo que nos dice Muchísimas gracias licenciada González 7 con 37 Abogado El pueblo quiere hablar El pueblo se manifiesta El pueblo se manifiesta Los taxistas se manifiestan Dice Se nos estaban riendo Cuando decíamos Que estábamos organizados Se nos gozaban Decían Toda la vida Dice eso Pero miren Para muestra un botón Y eso que fuimos benevolentes Con estos ladrones La próxima no va a haber video No va a haber filmación Simplemente va a haber consecuencias Señores Que están robando a los taxistas Pues ya se cansaron Los señores taxistas Y aquí para muestra Aquí está Vamos Vamos Gusto en el video Para quienes nos ven En Facebook Les cogieron a dos Supuestos malandrines Les cogieron robando A un taxista Se unieron los señores taxistas Y le dieron una 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 Un cariñito Digamos así Vamos allí con la rueda del video Capote 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 Abogado Les dieron capote Capote Me parece que fueron Bastante compasivos Los señores taxistas Me parece que ya se encuentra La autoridad Pertinente Ahí Abogado Debe ser Y por eso lo que dice jefe ¿Por qué A nosotros Cuando hay algún problema Si nos lanzan gas en el hocico Pero por qué a ese tipo de gente Se le tiene pena Se le tiene misericordia Así que Demos el último cariñito Preparen Apunten Y le dieron un tapote Les dieron Yo no me ganas Yo no soy mala gente Y no licenas Pero no fue suficiente El ruego Por parte de los choritos La gente está cansada La gente está cansada La gente está harta Yo no estoy de acuerdo Con la violencia Pero lo entiendo Totalmente La semana pasada Apuñalaron a un Chofer de taxi Abogado Reiteradas ocasiones En varios episodios De este último mes Licenciada González Los señores conductores De los taxis Entre comillas Taxistas Han sido víctimas De la delincuencia Han sido víctimas De este tipo de gente Así que es completamente Entendible Iba a pasar Lo decíamos Iba a suceder Iba a pasar A estos Supuestos Choritos A estos Supuestos Povechitos A estos supuestos Angelitos Povechitos Les dieron duro Licenciada González Y los taxistas Se mantienen En cautela Se mantienen En cuidado Porque ya la situación Es insostenible En verdad Que la situación Es bárbara Les dieron capote Caput Es aquí en Cuenca ¿Verdad? Licenciada González Se trataría de la ciudad De Cuenca No nos dicen nada más Ni siquiera nos hablan Ni un sector en específico Pero serían Estos últimos días En la ciudad De Cuenca Evidentemente Nadie quiere Comprometerse En el video Porque lamentablemente La justicia De este país Funciona con Los delechos Lumanos Los delechos Manos Pero Pero Cuando lamentablemente Un pobre de este país No tiene para pagar Una cuota bancaria Y en reiteradas ocasiones Y el banco Se tiene que llevar Su caleta Ahí si no hay Delechos Lumanos Ahí si no hay 7 con 41 minutos Continuamos Tenemos más información En la radio Así es El pueblo Quiere hablar Como siempre Damos pues Una chance A los señores De los buses Porque siempre El reclamo es lo mismo Y esta vez Están ya un poco más Drásticos Pues más decididos El comunicado Dice así Buenos días Señores periodistas Hacemos la denuncia Somos conductores Del bus urbano Queremos que ya Nos paguen Los 35 dólares Diarios Ya que estamos Trabajando con Horarios normales Como estamos Ante la pandemia Dice Como estábamos Antes de la pandemia Que nos den El tiempo Para poder Desayunar Almorzar Y ya que no Tenemos tiempo También que pongan Baterías sanitarias Para hacer nuestras Necesidades En todas las líneas Otra cosita Dice ya basta De las multas Ya que no está Contemplado En el régimen Laboral Estamos indignados Por meternos Mano al bolsillo Dice señores Por favor Dice que nos va Bien los 35 dólares Ya que el municipio Les va a dar Los 4 centavos Por pasajero Si no Vamos a tomar Medidas drásticas Que llegaremos A paralizar El servicio Esto es de parte De los señores Conductores No de los Dueños de los buses Yo no veo Ningún comunicado Por parte de la Cámara de Transporte Tampoco veo Ninguna Intención De mejorar Este problema Con los conductores De los buses De igual manera Que se pide Aumentar El pasaje De igual manera Que se manifiesta Para decir que No están de acuerdo Con las políticas Demitidas Yo lo entiendo Está muy bien Pero porque no Hacen nada al respecto En este momento Ahí es cuando yo digo Y digo Todas las peticiones Por parte de ustedes Señores transportistas Se vuelven Ilegítimas Se vuelven Egoístas Porque hay gente Trabajando para ustedes Que debería ser Entre las primeras Necesidades Por cubrir Trabajar bajo Una legalidad Trabajar bajo Una normalidad No lo digo yo Lo dice la constitución Del ecuador No lo digo yo Lo dice la ley Trabajos de 12 horas De 13 horas No hay tiempo Para comer No hay una batería Sanitaria Para poder hacer Del dos Para poder ir acá No hay Entonces por favor Ponemos una vez más Al conocimiento De las autoridades Ponemos una vez más Al conocimiento De la cámara De transporte No es un invento Es una cosa De absolutamente Todos los días Los conductores Están casados Por una sola razón Piden ser tratados Como personas 7 con 43 7 con 43 Licenciada González Antes de seguir Con más noticias Quiero mandar un saludo A mi pana Fabricio Clavijo También a mi pana Claudinho Carpio El hombre de los dogos A mi querido brother Carlos Palacios También a Cristina Pausi Y a Laurita León Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ser parte De esta familia suprema Continuamos nosotros Licenciada González Tenemos más información Tenemos más noticias Así es Y dos mil municiones Fueron encontradas Este lunes En un avión Que llegó desde Miami Aquí tenemos el reporte Completo con Teleamazonas Buenas noches Compañeros Amigos televidentes Así es Nosotros nos encontramos En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito Hace pocas horas Arribó un avión Desde Miami Que traía dos mil municiones Cálibre 22 Estas venían En fundas blancas Y estaban camufladas De medredones Supuestamente Estas iban a ser Trasladadas Hasta la penitenciaría Del litoral En Guayaquil Aquí en las afueras De la aduana No hemos podido ingresar Sin embargo La policía Y las autoridades Han dicho que en las próximas horas Darán una rueda de prensa En Tumbaco Nosotros estaremos pendientes Y les llevaremos más detalles En las siguientes demisiones Por el momento Esta es la información Que tenemos Volvemos con usted Dos mil municiones Entonces serían enviados Desde los Estados Unidos Desde la Johnny ¿Cómo es eso que en la Johnny No pasa nada Que en la Johnny Dos mil municiones Abogado Dicen que hay un control estricto En Estados Unidos De las cosas que salen Las cosas que entran Y nadie se explica Cómo pues Lograron embarcar En un avión Tantas municiones Dos mil municiones En sábanas Abogado Hay un mensaje Para los delincuentes En general Bueno y en especial Este para los que están Asaltando A los señores taxistas Ya están hasta la corona Los señores taxistas Y por favor Mucho cuidado Buenos días Estimado Andresito Señores de la Suprema Bien Está muy bien Lo que Las acciones Que están tomando Los señores taxistas Pero por favor Señores taxistas Un consejo sano No llamen a la policía Porque el rato Que llaman a la policía Ustedes saben Es del Ecuador Se llegan a defender A estas lacras Así que con mano dura Tampoco suban videos Nada Absolutamente nada De que evidencie Que ustedes han sido Los agresores Calladitos Denles una buena pizza Y con eso Se va a componer La situación De ustedes Que salen a trabajar Y no a deniquir Como sus sinvergüenzas Felicitaciones A los señores del volante Y sigan adelante Abogado La cosa se pone Cara el pescado La cosa se pone Son insostenibles Que ya la ciudadanía Ya no puede soportar Más que uno Como dice el amigo Se parte el lomo Trabajando Uno hay que trabajar Imagínese Una persona Que gana un sueldo básico Tendrá que trabajar Un año Y para ahorrar Unos Estos con la frente Limpia Las manos Limpias Y que se lleven En un instante No pues la gente Está ya A mi hija A mi hija también le gusta Ver la tele A mi hija también le gusta Ver bailar Es que no se trata de esto Juan Andrés No es que Taita Siki Con almorranas De estar todo el día Sentado al volante Que al final del día ¿Cuántos serían? Si es Si ese chofer A lo mucho Lleva unos 10, 15 dólares A su casa Y que eso Le arrebate Una maldita rata De estas Entonces Ya están Hartos Y señores Como pudieron escuchar En el audio anterior Están ya cansados Como dice el señor No llamen a la policía No graben Y denles pues ahí Sería prácticamente El final No abogado Que no les peguen A los pobrecitos No 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 Está bien la justicia Por mano propia Para nada Está bien Lo que hicieron ayer Los amigos Me parece lo correcto Les cogieron a los ladrones Y como ser Yo no los vi Iba a pasar Con ningún rasguño Les entregaron a la policía Ahora señores De ustedes depende Que no estén hoy En la otra vez En la calle Porque ahí si ya Van a Lograr la furia De los señores taxistas Imagínense que ellos Les atrapan ayer Y volverlos a ver hoy Y si les vuelven a coger Yo no creo Que corran con la misma suerte Abogado Y no se quede loco Usted y no se sorprenda Mucho si después De unos días De unos meses Le ve de nuevo en la calle Te quiero No se sorprendan Si los vuelven a ver En las calles Es muy improbable Siete con cuarenta y nueve Vamos con recomendaciones Y nos mandan más videos Más videos De esta rata Lo vamos a pasar Pero primero vamos Se los ve la cara No sé Yo creo que no Yo creo que lo podemos Difumilar un poco Abogado Abogado Vamos con Y licenciado Vamos con Recomendaciones Intensas Así es Recuerda que en el laboratorio Clínico de la doctora Sonia Cabrera Puedes hacerte las pruebas De COVID Pruebas de paternidad Con la técnica estadounidense Que no falla Exámenes de sangre Exámenes de embarazo Contamos con todos los protocolos De bioseguridad Los resultados Son cien por ciento Confiables Los encuentras En el hospital Montesinaí Torre 1 Quinto piso Consultorio Quinientos catorce Los puedes llamar Al dos ochenta y ocho Noventa y uno setenta y ocho Recuerda que tenemos La prueba de paternidad Más certera del mercado Black Friday Llegó a Muebles Vitefama Con descuentos En toda la tienda Porque en Black Friday Vitefama Es tu mejor opción Aprovecha Desde el setenta por ciento De descuento En compras De tus muebles Colchones Accesorios Y complementos Para tu hogar Visítanos Hasta el domingo Veintiocho de noviembre Compra Con tu tarjeta de crédito Y difiérelo a quince meses Más dos meses De gracia Muebles Vitefama Te espera En la avenida Manuel J. Calle Y Alfonso Cordero Esquina Frente al super maxi De El Vergel SBM Taxa Asesoría legal Tributario y contable Para tu empresa Servicio garantizado En Gualaseo Estamos en Cuenca También En Gualaseo Estamos en la Gran Colombia Y nueve de octubre Si quiere que su empresa Le rinda Si quiere que su empresa Le vaya bien Las cuentas claras SBM Tax Asesoría legal Tributaria Contable Para tu empresa Pilas 281 8142 Una empresa Completamente seria Está en Gualaseo Y se llama SBM Tax Siete con cincuenta y uno Licenciado González Abogado Vamos No se Gus Y logramos tapar Un poco el rostro De este sinvergüenza O este supuesto sinvergüenza Parecen extranjeros O sea Disculpenme una vez más No Están guapos Por eso parecen extranjeros Sino que Tienen la pinta de extranjeros Tienen la pinta de extranjeros Que dice compañero Gus Póngale nomás Tape Lo que usted pueda tapar Si usted le puede hacer Un poco transparente Porque si no Este tipo de gente Exacto Ellos tienen derechos Juan Andrés Ellos tienen derechos Los señores taxistas no No Los señores taxistas no En este país Necesitas ser una estrella De la choli farándula ecuatoriana O necesitas ser pariente De un político Hijo de un millonario O También súmelo ahora Ser hijo De un magnate criminal Para que las autoridades Se pongan Cautelosas Se pongan a realizar su trabajo Lamentablemente No lo digo yo Lo dicen las acciones Todavía no hay justicia Para Juan Todavía hay víctimas De las cuales A sus familiares No se les ha dado Absolutamente Ninguna respuesta De su gente muerta De su familia muerta Asesinados Porque en este país Repito Necesita ser El hijo de un criminal O necesita ser El hijo de un millonario O el pariente De un político O necesita ser Delincuente Para que ahí sí Los derechos humanos Los derechos humanos 7 con 52 El pueblo quiere hablar El pueblo habla Buenos días A mí me parece correcto Lo que dijo el señor Del audio anterior Denle su pisa Y prácticamente Se les diría Denle servir Para que aprendan Porque De esa forma Van a comenzar A tener un poco De miedo Y no solo una vez Que lo hagan Todas las veces Que lo atrapan A uno Y que igual En el campo O no le atrapen A un delincuente No llamen a la policía Denle su pisa Denle a todo Háganle lo que tengan Que hacerlo Y así solo Es la única forma De acabar Con esos maneres Porque De otra forma Y pues lamentablemente En nuestro país No tenemos un presidente Que sí Tenga los verdaderos Bien puestos Para que pueda Poner en freno A esa malaria Pero bueno Saludos a todos Buenos días 7 con 53 Muchísimas gracias Por su mensaje Vamos con otro audio También Por favor En contra de la delincuencia Esto es de Totora Vamos a escuchar De Totora Cocha También nos envían Y tenemos cantidad De audios De Totora Cocha Tenemos acá Del sector del Garaycoa Dice De la UDA Los estudiantes De la UDA Dice acá también Estamos unidos Bueno escuchemos Esto que viene De Totora Cocha Dígame Chansiki Un saludo Para el payasismo Y Mechansiki Acá en Totora Cocha También A esos extranjeros Que andan entrando En las casas Que andan robando A los celulares Por la calle Qué lindo Ya están Dejen que se relajen Que se confíen Y les cogemos De las orejotes Venga nomás Venga Que aquí Le damos Su fisca Gracias No es Chansiki Y bien Bien el consejo Del amigo Nada de videos Después de que Le demos Su buena fisca Ahí si les colgamos De los pies Vengan nomás Vengan 7 con 54 minutos La historia De la cultura De la cultura Y también Como usted mencionó Estamos preparando Lo que es un gran evento Con temática Hacia lo ecuatoriano Es un musical Llamado Por algo Me han de recordar Por algo me de recordar más o... ¿Cuánto tiempo dura más o menos? ¿Cuántos actos tiene esta obra? Ya, es un musical en donde cuenta una historia de la época colonial Y en esta historia, bueno, esa es la fecha, es el martes 30 de noviembre en el Teatro Casa de la Cultura 30 de noviembre en el Teatro Casa de la Cultura, perfecto Exactamente De hoy en ocho, sí Sí, de hoy en ocho es para finalizar lo que es el mes de las festividades de la ciudad de Cuenca Perfecto, perfecto Continúe, ¿qué valor tiene la entrada? ¿Tiene un valor simbólico? ¿Cómo se manejará esta cuestión para poder entrar a esta obra? ¿Es una obra musical? ¿Es un musical? Sí, es un musical Dentro de ese musical nosotros tenemos alrededor de 40 artistas dentro de lo que es la orquesta La parte de la orquesta sinfónica También lo que es un grupo de danza de una escuela de baile de acá Un grupo de teatro Lo que es también un grupo folclórico de la tercera edad de la ciudad de Cuenca Lo que es un coro de una academia En total son alrededor de 40 artistas Detrás de artistas también hay el grupo y la parte visual que está encargado del mapping Que está encargado de los videos, de la fotografía Nuestro costo del evento es 5 dólares lo que es adultos y 3 dólares niños Pero yo me uní con otras organizaciones que trabajan con emprendimientos Entonces la idea que estamos haciendo en esta semana Es que aquellas personas que compren donde son los emprendimientos Que también nos están apoyando van a tener un descuento en su entrada En su entrada, perfecto, muchísimas gracias Entonces si usted quiere apoyar y ver un festival de lujo Ver buena arte, ver el festival de las artes ¿Dónde podemos adquirir las entradas? ¿Dónde son los emprendimientos? ¿O hay un punto específico? En la Casa de la Cultura los están vendiendo Sí, también Pero hay dos puntos específicos Que es uno de la Academia de Artes Más Arte Que es de la ciudad de Cuenca Y otro que es la Escuela de Baile Winners Pero también nosotros tenemos una página De este evento que se llama Cultura Visual Ecuatoriana En donde pueden encontrar toda la información Así que en Facebook nos pueden encontrar como Cultura Visual Ecuatoriana O Academia Más Arte O Escuela de Baile Winners Que son los principales puntos Como yo había mencionado Nosotros estamos trabajando más con los emprendimientos Que ya con las típicas entradas Los lugares donde saben vender las entradas Entonces nuestra motivación es también la reactivación económica A estos sectores En cuanto al tema de la FORE En cuanto a las medidas de bioseguridad ¿Todo está cubierto? Todo, con todas las normas de bioseguridad Perfecto, muchísimas gracias Andreita Yo creo que podemos hacer una vez más la invitación Para ir cerrando Ya, invito a todos ustedes A este martes 30 de noviembre A partir de las 19 horas 30 En el Teatro Casa de la Cultura Donde habrá un musical Ecuatoriano Fotórico Sinfónico Por algo me han de recordar Las entradas están a la venta En Academia Más Arte Escuela de Baile Winners O pueden visitarnos en nuestra página Cultura Visual Ecuatoriana Y podrán encontrar toda la información Y los emprendimientos que están trabajando junto con nosotros Usted tiene chance a Colite Apoya, apoya el emprendimiento Apoya al artista ecuatoriano El 30 de noviembre en la Casa de la Cultura Se viene un musical completamente apegado Apegado a nuestra historia, a nuestra tradición Muchísimas gracias licenciada Gracias a todos ustedes Agradeciendo por el espacio de la 961 Y a todos los que nos ven Sintonice 961 Muchísimas gracias Siete con cincuenta y ocho minutos Abogado, el pueblo quiere hablar El pueblo quiere hablar Y el pueblo sigue indignado Acá bueno, hay un audio que habla de los señores taxistas El amigo me insiste que lo pase Bueno, lo vamos a pasar porque aquí estamos para escucharles A todos ustedes Vamos a ver que no está alejado de la realidad También tiene razón el amigo Dice, ¿Cuántas veces se ha dado robos a bordo de un taxi? Tiene razón Muy buenos días, muy buenos días a la Suprema Buenos días a el abogado Gallego Sarfi Buenos días a Escalchita Buenos días a todos los que conforman la Suprema Escuchando los audios de los asaltantes de taxistas y todo eso Pero mi estimado Merchan Siki, mira No es por nada Pero los ladrones trabajan desde un taxi Trabajan desde ahí Roban, se suben a un taxi y se van Es algo indignante ver que también haya taxistas De esta calaña que se prestan Para hacerles el trabajo a los muchachos de esos Hay taxistas que Hay ladrones, hay choros que tienen Son dueños de taxis Y así roban Roban entre dos El uno corre por un lado El afectado le sigue Al que corrió por un lado Y el otro se sube en el taxi Y se va a Fresco Así es Merchan Siki Son fuertes declaraciones Pero la verdad es así Sería bueno que haya un saneamiento Entre las cooperativas y compañías de taxis Y saber si es que no hay Si es que no hay gente de Maracalaña Metidos en las unidades Que puedan facilitar el robo de esos De esos muchachitos De esos angelitos del diablo Así es mi estimado Merchan Siki Saludos a todos Y bueno Y a darles duro A darles una pisa A esos muchachos Porque es lo que Menos se merece Estar en la cárcel Es un premio para ellos Saludos Suprema Saludos a todos Ocho más uno Ocho más uno Y a propósito Parece que estaba mandando el audio El Chombo Y aquí está el Chombo Y a propósito abogado Vamos a pasar Porque las noticias felices Siempre se las van a repetir Bueno el amigo antes El amigo tiene razón Si se ha dado algunos casos De robos Supuestamente cómplices Taxistas cómplices En algunos casos Los señores taxistas Han dicho que ellos no sabían Que simplemente abordaron el taxi Pero en otros casos Si se ha dado pues que Más de un robo Se ha dado a bordo de un taxi Tiene razón el amigo O sea lo que es Es En pocas ocasiones En pocas ocasiones Nos vamos al corte comercial Pero antes de irnos Con las cuñas Les vamos a dejar Con una noticia Que nos envió Iván Vélezaca El día de ayer Atraparon a unos choritos Licenciada González En Chilcapamba Y la gente quiere ver de nuevo Pero quiere ver Porque la noticia es buena Porque la policía Hizo su trabajo Aquí vamos a observar Siempre habrá satisfacción Cuando un malandro de estos Cae preso Siempre hay satisfacción Y los amigos Lo quieren ver una y otra vez Ocho con dos Ya regresamos En estudios Amigos oyentes De la primera emisión Del noticiero La Voz de la Ciudad Buenos días Efectivamente les informamos Que la tarde de ayer Tras una persecución policial Fue capturada Una agrupación delictiva Que tenía en su sobra A varios sectores de Cuenca Pues dicha agrupación Estaba dedicada A robar domicilios Entre otros delitos La persecución Inició Luego de que Cuatro antisociales Perpetraron un robo En un domicilio Ubicado en la parroquia De Baños Allí Tras un intenso Operativo Que ejecutó La policía judicial PJ de la SUAY Con el apoyo De la unidad Interagencial De Cuenca De la subzona Uno Además Con el grupo De operaciones Motorizadas Lograron ubicar Al vehículo Que fugaba Por la vía Al valle A la altura De Chilcapamba El automotor fue interceptado Sin embargo Los antisociales Trataron de escapar Dieron de reversa Al automotor Se impactaron Contra un cerramiento Allí fueron neutralizados Además La policía judicial Allanó Un domicilio En la zona Donde encontraron Varios Electrodomésticos De dudosa procedencia Que serían Producto De los robos De días Anteriores Asimismo Los hoy aprendidos Quedaron registrados En varios videos Donde cometieron Robos Por ejemplo En la ciudadela De los ingenieros Ingresaron a un inmueble Donde robaron Varios electrodomésticos Como se puede observar En las imágenes Los aprendidos Fueron trasladados Hasta las oficinas De la policía judicial Y posterior llevados Ante la autoridad Competente Para que sean sometidos En las próximas horas A la audiencia De formulación De cargos Vamos a escuchar El preciso momento Que los arrestados Eran sacados De la PJ Y trasladados Hasta la función Judicial Parte de los familiares Y de los aprendidos Son las palabras Quienes pedían disculpas Y los otros Les culpaban Por estar sumergidos En estos actos Delictivos Quiero Mi vergüenza Ahora sí Amas de amigos Que tienes Mi vergüenza Te quiero igual Te quiero Te quiero Voy a mí Cuídale a mi hermana Me voy para años Me voy para años Me voy para años Me voy a la Casa Blanca Pásate No me firmen mucho Mi hijo Amiguero Sinvergüenza No me firmen Mi hijo Mírame bien Ya sabe Ya sabe Su papá Tremendo Chorazo Te quiero mucho Por favor Voy a salir Voy a salir Voy a salir Inicio de espacio publicitario El gobierno provincial de la SUAY Pone al servicio de la ciudadanía Su tienda campesina De AgroA SUAY Con productos agroecológicos frescos Y a precio justo Sembrados y cosechados Por hombres y mujeres de la SUAY Con tu apoyo se beneficiarán Cientos de familias en la provincia Visítanos en nuestros dos locales Simón Bolívar cuatro treinta y Vargas Machuca Y en la calle Jorge Isaac Y Avenida Pumapungo Tienda campesina de AgroA SUAY Cuidamos tu salud Y reactivamos la economía de las familias de la SUAY Gobierno provincial de la SUAY Me costó solo trece dólares terminar con mi familia Aún no termino de aceptar lo que pasó Con tanta alegría que hacíamos los preparativos para los festejos de fin de año Compremos unos cohetes, tronadores y silbadores les dije Nunca imaginé que podía pasarnos a nosotros Menos a mi hijo Y pequeño Juan Prendió una de esas cosas No reventó Y él corrió a recogerlo Cuando lo tenía en su mano Se escuchó el estruendo El resto es historia La pirotecnia lesiona Mutila y mata Evite su manipulación El fuego no es un juego Es un mensaje de Bomberos Cuenca Levantar muro porque no hay trabajo No Donald Trump Yo aprobar programas para trabajar En Estados Unidos legalmente Yo recomendar oficina del doctor Pablo Torres Valdés Abogado de inmigración del Ecuador Allá en Cuenca En el presidente Córdoba Cinco cincuenta y ocho Entre Mariano Cueva y hermano Miguel Aplica con el WhatsApp Cero noventa y ocho Ciento noventa Catorce cero cinco O el dos Ocho treinta y dos Ciento cuarenta y dos Trabaja de lunes a domingo En el centro de rehabilitación física Del tecnólogo médico Jaime Pintado Le damos solución a sus problemas de Dolores musculares Lesiones deportivas Artritis Osteoporosis Tratamientos para el asentamiento de su columna Espoloncalcaño Nervio siático Problemas con sus huesos Cuello, hombros Codo o rodilla Consultas en la avenida diez de agosto y Pichincha En la esquina del edificio amarillo Contactos al WhatsApp Cero nueve nueve Quinientos seis Sesenta y nueve setenta y seis Encuéntrenos en Facebook Como centro de rehabilitación física Del tecnólogo médico Jaime Pintado Desde Fama Black Friday Te volverá loco La promoción en la que puedes comprar tus nuevos muebles Colchones, accesorios y complementos Con descuentos de hasta el setenta por ciento Y diferir a quince meses sin intereses Más dos meses de gracia Te esperamos del jueves dieciocho Al domingo veintiocho de noviembre Visítenos en Cuenca En Manuel J. Calle Y Alfonso Cordero Esquina Frente al Super Maxi del Vergel Vite fama Vite fama Ideas para tu hogar Cooperativa de ahorro y crédito La Merced Apoya a los microempresarios Otorgando la facilidad de crédito inmediato Que contribuya a reactivar la economía del país Y la de su familia Vamos a reconstruir tus sueños y proyectos Trabajando juntos Como un equipo enfocado a ganar Credi Apoyo La Merced Reactivemos tu negocio Solicítalo en cualquiera de tus agencias a nivel nacional RACAR Plaza está más cerca de ti esta Navidad Veinticinco locales para elegir Un exquisito patio de comidas Y un amplio hipermercado En RACAR Plaza te premiamos por tus compras Sé el afortunado ganador de cinco combos para renovar tu hogar Incluye refrigeradora, televisor, cocina y microondas Participa por cada quince dólares en facturas acumulables Te esperamos en RACAR Plaza en esta Navidad llena de sorpresas Facturas válidas desde el uno de octubre Sorteo nueve de enero dos mil veintidós Estar contigo es apoyar tus iniciativas Con Credi Mi Coperco reactivé mi negocio y ahora mi familia está segura Ahora tengo carro propio Yo voy a construir la casa de mis sueños Credi Mi Coperco Con tasas preferenciales Y aprobado en veinticuatro horas Solicítalo en cualquiera de nuestras treinta y un agencias O en www.coperco.fin.es Coperco, contigo siempre Pide Espacio Publicitario La Línea 8, la que va a San Joaquín Esto hay cada media hora hermano, hay cada media hora ya Antes era cada diez minutos, ahora cada media hora Por favor, una llamadita para que De la, el servicio como es Como todos los buses sirven cada diez minutos Cada dos minutos, no cada media hora Y no sea mala gente que pase cada diez minutos No cada media hora La Línea 8 que va a San Joaquín por favor Pide que el servicio sea con más frecuencia Que los recorridos se realicen con más frecuencia No cada media, sino cada diez Así que por favor, hacemos un ruego Una manera de ruego Y un ruego también a propósito que estamos hablando de buses, de tráfico Hay un amigo también pues que está muy molesto Él le culpa a las vías cerradas Pero también súmele a esto que ya empezó pues las clases presenciales Estimados, buenos días Espero que estén muy bien Nada aquí con, con coraje Ver el tráfico en la ciudad Increíble el tráfico en la ciudad Por donde se vaya Pero, pero todo se debe a que está por todos lados tapado Se va por un lado tapado Se va por otro lado tapado Increíble Y este Dinero para la ciclovía Y no para arreglar las otras calles Entonces Y los ciclistas Van por todo lado Menos por la ciclovía Ocho con once minutos Por favor, ocupemos los espacios Si quieren que se estandan los espacios Si quieren tener más ciclovías Que no estuve de acuerdo nunca Ni estoy de acuerdo nunca Pero utilizamos los espacios como es debido A propósito, licenciada Osales Con el retorno progresivo a clases, abogado Antes de que se me vaya Pues el día de hoy decían algunos padres de familia ¿Cómo es eso de que regresan dos horas a clases Y regresan a la casa? ¿Cómo es eso? Tenemos que trabajar Y muchos padres de familia llevan a clases a sus hijos Claro Entonces dicen ¿Cómo es eso, licenciada Osales? Que el viernes Ni que la U De ocho a diez Y que regresan a conectarse la última hora en la casa Por favor Por favor, se debería manejar de una mejor manera Para eso se queden todavía en la casa Exactamente Si, es un problema esto Del retorno progresivo Ocho con doce Verdad, verdad Abogado Y a propósito que estamos hablando de la ciclovía Nos envían también por acá un video Yo no voy a decir nada Juan Andrés Tú mira el video Y luego Haz tu comentario Ahí está Rueda el video Pero tenemos una ciclovía al frente Lo que podemos observar para la gente que nos escucha por el FM Es en la primero de mayo Después de la avenida de las Américas Un ciclista va por media vía Cuando se tiene Y tiene la ciclovía al lado Aladito, abogado Miren, ahí está Al lado Solo Diré lo siguiente Voy a decir lo siguiente Ocupemos los espacios Como es debido Para eso son creados Ahora, en esta parte exacta En esta parte exacta No hay una ciclovía Licenciada González No, no hay No hay una ciclovía Así que Rectificamos En este video No hay una ciclovía Para el amigo que nos envió el video Muchas gracias Pero licenciada González Eso es peatonal En todo caso Hacemos mal uso De la parte Del paso peatonal Que hay En el parque lineal Porque eso es un paso peatonal Eso no es una ciclovía El hombre está en todo su derecho De utilizar la calle Por el paso peatonal De los parques lineales Pasa la gente con sus mascotas Pasa la gente haciendo deporte Corriendo Así que el hombre En esta ocasión Está en todo su derecho De ir por la calle La ciclovía viene antes De esa parte De la primero de mayo Licenciada Bueno yo siempre he visto Que por el parque lineal También van Las bicicletas Pero no está bien Pero no está bien Eso es un paso peatonal 8 con 13 minutos En este caso El ciclista tiene todo el derecho De ir por la calle 8 con 13 minutos 099 961 961 Es un número de tuteadas Es un número de denuncias Desfogue nomás Vote Vote todo el hate Vote todo el odio No pasa nada 8 con 14 8 con 14 Abogado Que tenemos El pueblo quiere hablar Y el pueblo habla El pueblo se siente inseguro El chancique Solo te diré Que esto de aquí No va a mejorar Porque empezando Empezando Hasta de la misma policía Mira A mi me robaron La computadora De mi carro Llamé al 911 Llamé a la policía Llegó la policía Casi a la hora Y que me dijo Más pasa tiempo Si pone la denuncia Mejor vaya Y compre Otra computadora Ya saben En donde venden Es lo que me dijo La policía ¿Por qué? Porque dice Así le cojamos Usted para recuperar Su computadora Necesita la factura De la computadora Pues en todo caso Más claro Está fregado Leyes mamarrachas De este país Creadas por Ociosos Son honrosas excepciones Ocho con quince Llevo para Recomendaciones importantes Así es La escuela de capacitación Del sindicato De choferes profesionales De la SUA Y con más de cincuenta años De experiencia Capacitando a los conductores Profesionales Comunica que se encuentran Abiertas las matrículas Para la obtención De la licencia profesional Tipo C Si fuiste perjudicado En tu licencia Te invitamos a regularizarte En base a la normativa En horarios especiales La experiencia Es nuestra mayor fortaleza Para mayor información Acercarse a la secretaría De la institución En la avenida Solano Tres noventa y seis Y Florencia Astudillo De ocho de la mañana A seis de la tarde Ininterrumpidamente Hay cupos limitados Nueva oportunidad Para viajar Legalmente a los Estados Unidos Con visa de trabajo H2A y H2B Para empleos temporales Y otros empleos Para los Estados Unidos También Pues residentes Ciencias americanas Y visas de diez años Recepción de aplicaciones Procedimientos Requisitos Y más información En la oficina Del doctor Pablo Torres Valdés Que está ubicada En la Presidente Córdoba Cinco ochenta y cinco Entre Mariano Cueva Y hermano Miguel Su teléfono Es el cero noventa y ocho Ciento noventa Catorce cero cinco Contamos con oficinas Filiales en Queens Y Nueva York Trabajamos de lunes A domingo Y recuerda que empezó La locura En Laran Almacenes con grandes descuentos También tienes que esperar Y tienes que estar pilas Porque se viene el jueves negro Este veintiséis De noviembre Con verdaderos descuentos Al contado Como a crédito En todas nuestras líneas De electrodomésticos Mueblería Tecnología Motocicletas Adicional Puedes llevar tu mercadería En tan solo treinta minutos Con crédito directo O al contado Recuerda que nos puedes visitar En la Remigio Crespo Y Unidad Nacional También estamos en La Avenida Pasaje Y Andrés Córdoba En Girón Y en Gualaseo Estamos en la Vicente Peña Reyes Y calle Cuenca Recuerda Laran Almacenes Vamos con información Que la trae Diario Super mutilado Y repartido Pues su cuerpo La cabeza En un saco de iute Y el resto del cuerpo Envuelto En sábanas Así encontró La policía El cadáver De un hombre Hasta ahora No identificado A menos De un kilómetro De distancia En dos sectores De Durán Eran las siete De la mañana Cuando varias personas Que salían A sus trabajos Notaron Que cerca De la parada De buses En el barrio Cazadores A trescientos metros Del municipio De Durán Salía sangre De un saco De iute La alerta Llegó a la policía Por parte Del ECU Novecientos once El hallazgo Confirmó Las sospechas Junto a un poste Al pie De una Escalinata Pues que Colinda A unos veintiséis De la subida Tiene el cerro Las cabras Uno de los sectores Más conflictivos De Durán En el saco Pues que Salía sangre Tenía en su interior Una cabeza Humana Y en otro saco Estaban las partes Desmembradas El cuerpo Pues el tronco Las extremidades Superiores Inferiores De un hombre Hasta ahora Pues desconocido Ocho con dieciocho Terrible Noticia Cambiemos Cambiemos El ámbito Y ahora vamos a ir Con nuestro nuevo segmento Licenciada González ¿Qué segmento? Llamado Reflexiones ¡Aire! Ya, ya Póngale mejor Abogado Yo tengo una linda Reflexión para usted Que este día martes No, no, no Le den la noticia Más esperada de su vida No Nada de eso Sí, le voy a secar a una rueda Vamos Vamos Yo quiero aquí ser cultural Reflexión Así es Pobladores de la vía Agua Jibamba Solicitan a la autoridad competente Un mantenimiento urgente de la vía Además manifiestan que no existe una garantía Para los peatones Por la falta de veredas Así nos da a conocer el señor Paul Cordero Morador Del sector Aquí tenemos más detalles Con Rodrigo Paya Pobladores de la vía Agua Jibamba Solicitan el mantenimiento vial Temen que el servicio de buses Se suspenda por el mal estado de la misma Así comenta Paul Cordero Morador Verá, aquí Aquí tenemos una inquietud Que Los señores buseros Que están Prestando servicios acá Agua Jibamba La Merced Y ellos nos De la autoridad De algún resultado Porque necesitamos El servicio del bus Que es esencial Para nuestras familias A todos estos reclamos Se suma la petición De un conductor Del transporte urbano Para solicitar El mantenimiento De la vía Los daños De neumáticos Los aros O sea Paquetes Carrocería en general Es una molestia Totalmente Para todos nosotros Para los pasajeros Baches Que Por ahí Digamos Medio Medio Así Los bachean Echan tierra Pero no arreglan Como deberían Otro de los pedidos Es la construcción De veredas Para la seguridad De los peatones Además Se solicita ayuda Para la limpieza De cunetas Claro Cunetas Las veredas Están llenas De llanos De piedras Entonces queremos Las cunetas limpias Porque el lago Cuando llueve Se recoge todo esto Y se hace huecos Por su parte Paula Avila Presidente Delegal parroquial De Ricaurte Comentó que En esta semana Empezarán con el trabajo De mantenimiento En este sector Y otros más Comenzaremos con un proceso Bastante grande De bacheo asfáltico En varias vías De acceso Impostante A nuestra parroquia Como por ejemplo La vía Julia Bernal Que es una vía Que nos conecta Desde las cuatro esquinas Hasta el cuartel Dávalos Una vía que incluso Sirve para El recorrido De la línea 20 De bus Que va desde Desde las cuatro esquinas Hasta el sector Del cuartel Dávalos Del sector de Guajibamba La Merced En una longitud De 2.8 kilómetros Una vía importante Y que ha sido solicitada Por muchos de los moradores Para la voz De la ciudad Rodrigo Paidam 8 con 21 minutos 8 con 21 minutos Y a propósito El pueblo Quiere hablar Diferentes puntos De vista Diferentes lugares Sobre ese tema De las bicicletas Vamos a escuchar El pueblo habla Más bravo se pone Más bravo se pone Si está el ciclovía Para ellos Utilicen el ciclovía No estén en media vía ¿Y qué me dijo? Utilicemos los espacios Utilicemos los espacios De esta manera Habrán más espacios Pero hay que Utilizarlos adecuadamente Estimados buenos días Abogado Licenciada Carcacha ¿Por qué te pegas Con los ciclistas Hermano? ¿Por qué te pegas Con nosotros? ¿Qué tenemos que ver Nosotros en sostanzas A causa del caos Del tráfico? Nosotros cuando podemos Ocupar la ciclovía La ocupamos Mientras nos quede Por nuestro rumbo Hermano Ponte a pensar Yo necesito Mira Yo bajo desde Sayahucí Y entro al centro histórico Bajo por los rindelanzos Hay ciclovía Con todo gusto Bajo la Gran Colombia Hasta la Unidad Nacional Que hay ciclovía Y de ahí Para entrar al centro Hermano Tengo que meterme Por las calles pues No hay ciclovías Que la gente También entienda eso Y a los peatones También Que no estorben En la ciclovía Y señores conductores No tampoco No No exageren Porque El tráfico está delante Uno se pone a la vía Y lo pitan Como si fuera ¿Qué hermano? Y el otro carro Parado A cinco metros Al frente O sea el man pitándonos Pitándonos A los ciclistas El man ya avanza O sea el man pasa Por encima del carro Del otro carro Que está ahí Del bus Del camión Que esté Pues no Con un carro A diez metros El man pitando Al pobre ciclista Que está ahí Queriendo cruzar La calle Al otro lado Y bravos El mejor comentario De este programa El mejor mensaje Lo hizo con actitud Lo hizo con estilo Yo encantado de la vida Utilizaré la ciclovía Hermano Con gusto Pero hermano querido Se acaba la suspensión Perdida Treinta y cinco Seis quince Perfecto Ocho con veinticinco Ocho con veinticinco Abogados Que viva Pero que viva por favor Hoy veintitre Desde noviembre Celebramos San Clemente Primero Papa San Clemente San Clemente Feu el tercer sucesor De san Pedro Despues de Lino y Cleto Y gobernó la iglesia Desde el año noventa y tres hasta. Ya, para que no digan nada. San Clemente que estuvo después de ese tal Anacleto. Ocho con veintiséis, ocho con veintiséis a todos los Clementes. Tiempo para recomendaciones intensas. Así es, recuerda que la piratecnia lesiona mutila y mata. Pequeñas acciones de prevención pueden salvar la vida. No juegues con diablillos, silbadores o tronadores. No guardes explosivos en tus bolsillos ni en tu casa. El juego no es juego. Este es un mensaje de Bomberos Cuenca. Abre tu cuenta de ahorros y solicita ya la tarjeta de crédito Jeb. Accede a todos los beneficios que te brinda la tarjeta de crédito Jeb, Visa, Mastercard de la gente, para la gente. Ocho con veintiséis, estamos listos, nos vamos, nos retiramos y vamos a dejar hoy día un clásico. Un clásico del perreíto, licenciada González, un clásico del reggaetón. Porque también nos gusta el perreíto. ¿A quién no le gusta el perreíto? Ocho con veintiséis, nos dejamos con Don Omar, un clásico. Yo creo que toda la gente lo va a gozar. Ocho con veintiséis, nos vamos, nos retiramos. Así cuando eres bien, va atrás y le haces la judía a tu pana. Esta canción es dedicada para vos, mi brode. Aquí estuvo el tercero de la dinastía Siqui. Mi esposa. Mi esposa.